12 y 6 de la madrugada, quinta cuadra de la avenida de Usuriaga. Los parlantes de un local político se encuentran encendidos y los vecinos no pueden dormir. Es el local de campaña de Amparo Bernou y candidata de Patria Segura que hace nuevamente noticia, pero con la queja de los vecinos que tuvieron que llamar a efectivos policiales al no poder conciliar el sueño por la bulla que ocasionaban los parlantes en la céntrica avenida pasada la medianoche. Son exactamente ahorita 12 y 6 de la medianoche y no se dignan a pagar su policía. O sea, la bulla no les deja descansar a ustedes. Son más de las 12 de la noche. Son más de las 12 de la noche. Es más, nosotros somos gente ociosa como la gente de su partido político que no se dignan a pagar. Busque otras estrategias mediante el cual pueda hacer su campaña, pero no molestando a nosotros que somos los vecinos. ¿Qué le ha pedido a la policía? Hemos pedido que traiga escaleras y sea posible que saquen a los parlantes porque es porque es más. No solo pegó sus afiches atentando el ornato de la ciudad, ahora genera contaminación ambiental con el ruido estridente de su propaganda política que está terminantemente prohibida a realizar pasada las 6 de la tarde, sin respetar la tranquilidad de la población. Los vecinos de toda la cual nos estamos molestando realmente de toda esta bulla que es todos los días, todo el día, y no paran de hacernos la bulla, de verdad que es incómodo esto. Hay un tema acá, creo que la paz, está perdurando la paz y el orden público. Hay una determinada hora adecuada para poder emitir libremente la propaganda electoral del partido que desee, pero creo que ya a estas horas, ahí en la esquina hay un hotel de 25 personas. No es correcto que se maneje de esta manera la propaganda electoral de un partido político, que puede ser cualquiera, pero hay que saber respetar derechos y deberes que tienen que ser cumplidos como deben ser. Uno de sus colaboradores llegó al local partidario para pagar los parlantes siendo increpado por los vecinos que mostraron su enfado y fastidio y que manifestaron, harán respetar sus derechos. Bueno, no tiene que descansar, señor. Sí, señor. ¿Este momento es que los vecinos todos los días vamos a estupar? Yo creo que hay que respetar el orden, la paz pública, amigo. Yo vivo acá en la esquina. Sí, la paz está afuera, moraz. No, no se interesa. Yo tengo que dormir, señor. Yo tengo que dormir. Yo le pido, por favor. ¿La responsabilidad? Está primero. Yo le pido disculpas, está afuera, moraz. Está bien. A mí me la puede pedir disculpas. Voy a tener una queja de 25, 25 personas. No, eso es un problema. Yo tengo un reclamo lleno. Todos los días son los mismos. ¿Quién me va a pagar eso a mí? ¿La falla económica que va a pagar ante Indecopi? ¿Quién me va a reintegrar eso? Ya, ok. Haga su juicio. Yo soy una persona transformada. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Ricardo. La policía registró el incidente que será presentado como queja ante las autoridades electorales y el Indecopi, mientras que el colaborador de la candidata en el colmo de la desfachatez dijo que es otra agrupación política la que genera mayor bulla. ¿Qué día lo decimos en todo caso? Bueno, que le pido las disculpas en el caso respectivo, que esto no es de todos los días. Más bulla es el maicito. ¿Ok? Más bulla es el maicito. Más bulla es el maicito. Más bulla es el maicito. V wheelhouse. Revisúa. Más bulla es el maicito. Más bulla es el maicito.